Es ahí una oportunidad para todas las familias, no solamente las de la Ciudad de México, sino a nivel nacional, que puedan acceder a un apoyo académico que muchas veces no se cuenta con los recursos o con el acceso a poder seguir con los estudios en planteles públicos, en centros educativos públicos. La delegación de Hilton Juárez es el municipio de Hilton Juárez con el mayor nivel educativo del país y es la delegación por el mayor índice de escolaridad, más del 65% de su población tiene acceso a algún nivel educativo. Hilton Juárez